Buenas tardes, padres. Habla Sandra Salinas, la directora de la Escuela Hendrix. Quería hablar con usted ahora, tocante la encuesta que tenemos en el distrito. Son tres opciones que ustedes van a elegir y todo es opcional para ustedes, ¿verdad? La primera opción es cara a cara, 100% en la escuela y los niños van a poder trabajar con sus maestras. La segunda opción es combinación, dos días en la escuela y tres días en casa. Y la última opción es aprendizaje de distancia, que es lo que estamos haciendo ahorita y eso es hacer 100%. Esta encuesta nos da mucha información para planear para cuántos niños regresan y para asegurarnos que los niños estén seguros durante la escuela, nada más los niños pero también las maestras. Si les recordamos que tenemos las mismas directivas para las calificaciones de los niños, lo mismo que esperamos cuando estén en la escuela es lo mismo que esperamos cuando ellos estén en casa. Entonces, es muy importante que ellos estén haciendo su trabajo. La otra cosa que es muy importante es la asistencia de las clases, que las asistan durante el día o hay cincuines como se dice, que ellos como quieran entren a las clases y hagan su trabajo y enseñen que están en las clases. Es muy importante para que las maestras sepan en qué nivel estaban los niños y en qué les podemos ayudar, ¿verdad? Muchos de ustedes han hablado tocante programas o clubes después de escuela y en este momento no va a haber ningún club después de escuela. Lo único que vamos a tener es el chess y el robótico que va a ser virtual y esa información nos llega pronto. El programa que sí vamos a tener es el Safe and Secure, que es una guardería de paga para los niños que necesiten esa ayuda. Si necesitan ustedes esa información, pueden hablar a la escuela. Vamos a tener muchas cosas en plan para, como les digo, asegurar que los niños estén sanos y que se queden bien cuidaditos en la escuela. Una de las cosas que sí vamos a tener es que sí vamos a requerir que los niños se pongan sus cubrebocas todo el día 100% del tiempo. Los niños y las maestras también, que siempre estén con las cubrebocas durante el día. Como les digo, aquí estamos muy cerquita para que ustedes nos hablen. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para ayudarles. Y si no pueden hacer la encuesta, aquí estamos también para que nos hablen y nosotros les podemos ayudar. El número que pueden hablar a la escuela es 971-1145. De parte de la Escuela Hendrix, cuídense por favor y esperamos verlos muy pronto. Gracias.